Ángel de la Guarda Pido a Diosito que proteja a todos mis compañeritos del colegio y también que abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir todo lo que mi hermosa profe nos va a enseñar en este día. Llega la noche y te vuelvo a decir gracias, Ángelito de mi Guarda, porque eres siempre mi dulce compañía. Hasta mañana. Amén. Llega la noche.